hola holita bienvenidos a mi canal aquí podréis ver manualidades scrap y mucho más empezamos hola holita a todos soy miss helen y de nuevo vengo con compritas de teddy la verdad que me escapé entré a teddy a ver si había alguna novedad y bueno no he encontrado mucha novedad porque la verdad que es que todo era muy igual como siempre pero bueno encontré alguna oferta que la verdad viene muy contenta y alguna cosita más normalita así que os lo quiero enseñar y si queréis verlo no os levantéis que ya mismo vuelvo aquí empezamos por algo muy sencillito muy basiquito y es una plancha de estas de fieltro que yo creo que es como un mantel individual es que no se ve aquí entero porque es grandecito a ver si lo subo un poquito veis es grandecito pero bueno es así gordita yo he utilizado una de estas en gris una vez para hacer una utilicé una plancha de estas para hacer un una especie de soporte para yo poder hacer cosas mirar os la enseño mira yo utilicé una plancha de estas pero en color gris claro lo que pasa que no la había y me hice esta especie de base para trabajar cuando estoy en el sofá o cuando estoy está me la hice yo hace muchos muchos años mira todavía está perfecta está cosida a mano porque yo con la máquina no sé entonces me hice esto es como tipo guiar que había una base así como tipo guiar aquí tiene esto que es de plástico por si queremos estar aquí pintando o lo que sea está topeado con silicona plastificado aquí hay puse gomita para poner bolígrafos aquí como un bolsillito también y pongo alguna cosita veis aquí tengo alguna pegatina porque es un bolsillito todo 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 cosido a mano vale y aquí también se abre vale y tengo pues con un automático de estos que cosí yo también a mano tengo algunos aquí goma algunas cositas para cuando a lo mejor me pongo a colorear en el sofá pues tengo este apoyo vale y esto lo hice pues ya os digo hace muchos años a ver si lo puedo cerrar algo se ha caído menos de la mesa y la verdad que me encanta y está hecho pues creo que con dos planchas llevaba o una plan lleva dos veis que está aquí como unido lleva dos planchitas y ya os digo que está todo cosido a mano me costó mucho trabajo el papel está plastificado y bueno no había en gris y me la he cogido en marrón pero esta vez no quiero hacer nada de esto porque ya tengo una entonces no me hace falta hacer otra igual pero vi los midori que hace mary de los sueños de mary y me acordé y digo bueno pues el marrón también puede quedar bien un midori así para hacer las tapas digo venga pues me lo traje por un euro vaya chapos he dado para enseñaros solo el fieltro bueno para que veáis que también hago otro tipo de cosas pero ya os digo que no no es algo habitual que yo me ponga a coser porque la verdad que me costó bastante hacer tenemos este paquete de servilletas que no tengo muchas y vi el paquetito de flores hija es que son muy bonitas y que mira pues está muy bien un euro no sé cuántas entran pero me pareció que están muy chulas y oye pues dije pues ya está pues me lo traigo y lo tengo para hacer cualquier cosita después me he cogido de descuento estas gomitas son gomitas elásticas normales de toda la vida tres metros una en blanca y otra en negra valían 55 céntimos que está el precio por aquí veis 55 céntimos y estaban a 20 digo bueno tampoco es que sea una rebaja monumental pero por 40 céntimos me traído algo que valdría un euro bien o por ahí así que digo oye pues me lo traigo y como siempre hago libretitas o hacemos cositas pues éstas son básicos como ya os digo después me traje un paquetito de estas perlitas de agua en rosita porque yo tengo un bote de estos de teddy que tenían un tapón de cristal era de cristal con un tapón de corazón y lo tengo en la entrada pues sobre todo en temporada de primavera o verano pues cambio la decoración ya sabéis que voy cambiando la decoración de la entrada porque me aburro y nunca las encontraba rosas porque yo tenía una flor de cerámica rosa bueno lo tenía más así en rosita en los tonos del verano y no lo encontraba nunca rosa y las compré verde agua digo bueno pues verde agua hasta que lleguen un día que encuentre las rosas y mira ese día llegó ha llegado ahora y me traje un paquetito por un euro digo para cambiar las que tengo verde agua por las rosas estas no son para manualidades ya os digo me cogí este marquito que es monísimo chiquitín vale un euro y tengo otro en la entradita también con una foto mía de mi marido y la niña y es muy cuqui porque chiquitín y dije la próxima vez que haya uno lo compro y nunca lo he visto y precisamente el otro día le había este le había en color negro y en color dorado la verdad que estuve dudando porque el dorado me gustaba mucho pero digo bueno blanco ya está que tengo el otro igual y es que valen un euro es de 5 de 5 por 7 es muy pequeñito pero está súper bien y como tengo mi máquina la canon selfie pues me saco una fotito pequeña y queda súper cookie así que también hay el marquito luego me cogí estos gorritos que valen un euro son de lana entran cuatro ya veis tampoco es que sea y me gustaron pues a lo mejor para cuando hago muñecas de macramé aunque bueno he visto que es bastante grande yo había visto unos en temo que son más pequeñines y para las muñecas de macramé que son más pequeñitas vienen mejor pero bueno vi estos y bueno a falta de uno pues mira me cojo estos y oye para algo servirán así que también me traje los gorritos los voy a poner por aquí vale y luego me he traído a ver si lo veas y tres cositas de rebajas pero no me pude resistir estaban allí porque ahora ya sabéis que no hay tanto caja azul sino que vas pasando por los pasillos y lo que ves con etiqueta naranja pues es lo que tiene descuento y por un lado es mejor no hay que estar agachando si no hay que estar rebuscando pues pasé y me encontré con estos paquetes mirar de hojas secas aquí hay una madera esto también es como un trozo de tronco musgo piñas así muy otoñal en estas cosas pues me gustan a mí el otoño ya sabéis que es mi estación preferida me encanta todo el otoño y dijo oye pues está muy bien y veo que estaba de rebajas valía cuatro euros no sé si lo podéis ver mira si cuatro euros y lo cogí pues por 155 el paquetón entonces dije bueno pues no me puedo yo resistir a dejar esto allí y me lo traje pues si se hace un centro en otoño o se hace una corona de otoño también va muy bien incluso cosas de navidad pues me traje esta y no pude dejar la otra el otro modelo que había este tiene tonos más anaranjados esto es lo mismo esto entra en los dos como veis entra en los dos las bolitas estas pero aquí nos entran piñas como más pequeñas entra este ramillete que me gusta mucho también esto se puede utilizar también con el lacre y también me gustó otra otro palo y el musgo este digamos es como más amarillo como que está más seco del otoño y es que pues de ocho euros que valía pues me lo traje por tres euros y digo bueno pues oye pues está bien tampoco es que sea obligatorio comprarlo pero es que a mí estas cosas me gustan mucho y no puedo dejar la oportunidad y luego encontré otra cosa que me ha llamado muchas veces la atención y lo encontré también de descuento y dije me lo llevo y mira se trata de estas naranjas secas que yo no sé si serán de verdad no yo a mí me llama mucho la atención y yo me lo traje por 155 entran 75 gramos la verdad que entran muchas he visto que se utilizan también para hacer centros en navidad o coronas de navidad y ponerle este tipo de cosas oye no me pude resistir a estas naranjas cómo vas a dejar esto allí que oye con dos euros de descuento pues me pareció muy bien nunca he comprado nada porque es que estas cosas son caritas pero hombre a estos precios no me pude resistir y se vinieron a casa conmigo es necesario no soy feliz con ello sí así que me lo traje y bueno pues estas son las compritas que he traído ya veis que no hay mucha cosa y bueno para una vez que pilló algo de rebajas que oye que merece la pena por lo menos para mí pues me lo traje así que bueno pues estas son mis últimas compritas de teddy y espero que os hayan gustado porque están ambos yo estoy muy contenta pues nada lo dicho darle a la campanita suscribiros y no os perdáis ningún vídeo porque dándole a la campanita os avisa pues nada espero que os haya gustado dejarme en vuestro favorito como dice siempre helencita y nos vemos súper súper pronto adiós